¡Hola a todos y os traigo un truquillo que está bastante bien! Estamos en Black Ops Cold War en los zombies, en el nuevo mapa de Forsaken O el olvidado, como queráis llamarle, y justamente es aquí arriba en el puente este de aquí De al lado del Burkertown, y es un truco muy sencillo de hacer Aunque bueno, tampoco es el mejor del mundo, pero bueno, está bastante bien para ser de los primeros Y que bueno, si estamos apurados, pues no puede venir bien para hacer unos puntillos extra Justamente nos venimos aquí a esta parte de la barandilla, nos subimos y nos quedamos un poquito así apartados No tanto, tanto no, porque si nos apartamos mucho nos tirarán carne Pero si nos quedamos más o menos aquí, a esta altura, todos los zombies se van a quedar justamente ahí delante de la escalera O en la zona de la escalera, y se va a crear una montonación bastante buena la verdad Y lo que pasa que, justamente ahora vais a ver lo que pasa con los que vienen por detrás Los que están un poquito así más alejados, vale, la parte dijéramos más alejada nuestra Como veis no pasa nada, vale, se van los zombies todos al mismo punto Y podemos matarlo bastante bien, y con eso no hay problema Vale, pero ahora veréis un poquito más adelante De que algunos zombies, los que pasan más cerca nuestra Esos zombies sí que nos atacan, vale, como veis los que pasan más cerca nuestro Se vienen hacia nosotros a pegarnos, vale Los que pasan un poquito más alejados, más o menos por el medio del puente O por la parte más alejada, sí que se van directamente al punto Pero los que están más cerca nuestro, como que vienen a pegarnos, vale Entonces hay que tener cuidado con los que vienen por nuestra izquierda Sobre todo por la parte más cercana nuestra del puente, vale Como veis los otros simplemente pasan de largo y se van ahí al punto Y nos va bastante bien, son solo unos pocos al principio de la ronda Luego ya todos vienen por la parte de abajo y suben al edificio Como veis luego ya no vienen más por detrás Pero como ya digo no es el mejor truco del mundo Pero bueno nos puede servir en caso de que estemos apurados Tengamos que subirnos un momentillo o lo que sea, vale Aquí como veis pues había subido un poquillo de rondas Y como veis los que vienen así más cerca sí que nos atacan, vale Así que hay que tener cuidado, de momento bueno es algo que es temporal Ya que esto no va a durar mucho, vale Es de los primeros trucos que hay en el mapa Y bueno simplemente esto es un detallito Que bueno nos puede venir bien para sacar unos puntillos extra Verlo como algo así, vale No como un truco para estar haciendo rondas y tal Os podéis bajar cuando queráis, os podéis subir cuando queráis Así que nada simplemente es esto Espero que os haya gustado Si os ha gustado votad me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!